La Universidad Autónoma de Centroamérica fue fundada en 1976 con el fin de ser la primera universidad privada en Costa Rica. Se destaca por ser una institución que sobresale en lo académico, en la investigación y en su proyección social. Con más de 35 carreras a elegir, la Huaca le ofrece a los estudiantes las herramientas necesarias para triunfar. A mí me encanta estudiar aquí en la Huaca, en realidad es una oportunidad para desarrollar lo que a vos te gusta y además estudiar también la carrera que te gusta. Es súper chiva porque las instalaciones se prestan y además los profesores y la universidad te da la libertad para desarrollarse también. Yo pude combinar en una exposición lo que a mí me gusta como el teatro y también las relaciones públicas. Y no solo yo, sino como el deporte y todas las áreas verdes que hay en la universidad, en realidad es súper chiva y es una gran, gran, gran oportunidad para desarrollarse en muchos puntos personales. La Huaca, caracterizada por poseer estructuras modernas y un campus completamente verde, te brinda diversos servicios. La Biblioteca, llamada Luis Demetrio Tinoco en honor al impulsador de la educación costarricense. En ella encontrarás más de 90 mil volúmenes de libros, laboratorios de terapia física, química, fisiología y cómputo. La clínica de salud integral con servicios de odontología, nutrición y psicología. Si sos deportista podrás practicar en nuestras áreas recreativas como la piscina y las canchas para diversos deportes. Yo estudio en la Huaca porque para mí es la mejor universidad en Costa Rica, pues sus instalaciones son muy completas y los profesores son muy preparados. Si ocupas información de carreras, precios o servicios, en el departamento de atención al estudiante están a tu disposición. Además, ahora contamos con servicios de tren para que te sea más cómodo transportarte. No esperes más y vení a matricular. Huaca, 37 años formando profesionales.